Música Guanajuato es un estado histórico por el papel que jugó en la independencia de México y el cual cuenta con dos ciudades nombradas patrimonio de la humanidad la capital Guanajuato y San Miguel de Allende en la cual viven un gran número de extranjeros y me atreví a preguntarle a uno de ellos ¿Por qué? ¿Por qué decidió venir a vivir en San Miguel de Allende? a lo cual respondió Es una ciudad hermosa pacífica con gente buena que me recibió con los brazos abiertos llena de arte y tradición y donde simplemente es un placer vivir Guanajuato es también cuna de grandes artistas como Diego Rivera el cual la casa donde nació hoy es un museo chicos acabamos de estar en la casa museo de Diego Rivera donde vivió hasta los seis años nada más y yo se vuelvo a preguntar yo no sabía dice que vivió hasta los seis años y rentaban la primera planta nada más lo que son su familia y él y la segunda y tercera planta lo que vivían a otras familias era como tipo vecindario y tiene mueblos originales que son las camas la cuna y el comedor que son originales de lo que era la familia Gomera otro traje de charro original de José Alfredo Jiménez al igual que José Alfredo Jiménez el cual su casa hoy es un museo que alberga gran parte de los premios que recibió durante toda su vida sin olvidarnos de las famosas momias Guanajuato cuenta también con una extensa gastronomía y y y y y y y Siempre me gusta probar cosas raras, agarré una bolita de mole y una de chicharrón, están bien buenas, están bien ricas, todavía mole pero como dulcecito, está raro y chicharrón igual pero están bien sabrosas, si se las recomiendo, cuando vengan aquí a Dolores Hidalgo cómase unas nieves y niños que aún juegan y niños que aún juegan